¿Qué es la provincia de Puerto Plata? Viven en Puerto Plata y yo de alguna manera me considero de Puerto Plata. Recuerdo desde que era niño que Puerto Plata, la costa norte del país, era el turismo, no había turismo en el este ni nada de eso, sino que el turismo era en la costa norte, desde Montecristi hasta Samaná, toda la costa norte es buena para el turismo. Tiene El Morro, tiene en la provincia de Puerto Plata, Punta Rusia, La Ensenada, tiene Cofresí, tiene Playa Dorada, tiene la playa de Sosúa, tiene Cabarete, tiene Río San Juan y ni hablar en Samaná. Es decir, nosotros somos bendecidos por la naturaleza como país que tiene condiciones para el turismo. Pero nosotros hemos sido azotados por un grupo de delincuentes y ladrones que han administrado la cosa pública, que es increíble, asaltantes, que han ido destruyéndolo todos. Señores, hace casi un poco más de 20 años que se le ocurrió a unos políticos baratos hacer un vertedero, pónganle la imagen, un vertedero ahí pegado prácticamente de la entrada a donde ustedes vieron los cruceros, la terminal de cruceros, de esos cruceros grandes, bonitos, pusieron ese vertedero en la misma entrada de la terminal de cruceros. Es decir, que los turistas que vienen en los cruceros tienen que pasar por el vertedero. Pero el problema no es sólo lo turista, que es francamente lo más importante en términos económicos para la provincia de Puerto Plata. La provincia de Puerto Plata descansa totalmente sobre el turismo. Todo lo que allí se hace tiene que ver con turismo, porque ese es su potencial. Entonces, imagínense ustedes, ese vertedero ahí, ¿ustedes creen que es posible que nosotros hayamos tenido tres, cuatro, cinco gobiernos con ese problema ahí, sabiendo que eso atenta? Cuando ustedes ven uno de esos camiones en los que montan turistas, que los habilitan para montar turistas, que llegan porque los cruceros duran dos o tres días ahí, y los turistas salen al pueblo montados en una especie de camiones habilitados para eso. Porque cuando esos turistas pasan por ahí, por donde ustedes ven eso, porque por ahí tienen que pasar, por ahí está la salida de la terminal de cruceros, así. ¿Ustedes creen que un país que se respete mínimamente, donde haya gente que sepa otra cosa, que no sea robar, es para que eso esté pasando en Puerto Plata? Que eso dure treinta años y no se pueda resolver un problema de un vertedero. Así está la cosa. Escuché al senador Paliza, que es de Puerto Plata, decir que él no sabe lo que va a hacer, que allá posiblemente cualquier día de esto va a haber una epidemia, un escándalo en el mundo, y se van a cerrar todas las fuentes que suple turismo a Puerto Plata. Y el día que haya una epidemia por eso, por el fuñío vertedero, ¿qué ustedes creen que va a pasar en el mundo? Que todo aquel agencia, turoperador, que preparaba tours para la República Dominicana, para la Costa Norte no lo va a mandar. Pero nosotros lo que tenemos es gente para robar, solo para robar, lamentablemente. Vamos a la pausa.